La tradición de San Juan de Aragón 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 La papasísima Betty, la bella, o de sirventa, te puede morir, y esta cena, en las cosas de la vida, todo es felicidad. Vamos a bailar esta noche, sonidos de honor, Cartagena, Barranquilla, y San Juan de Aragón, Marta y Medellín, la vecina número 7. La salsa se baila en Cali, Cartagena, Medellín, San Juan de Aragón, allá en las 7, con los hombres de... Con los hombres que de las 7... ... 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